Aliyot de Barim Bayelej. Shabbat Shubah. Lectura mediante Robot, Deuteronomio capítulo 31, 1 al 31, 30, Eosea 14, 2, 10 y Mika 7, 18, 20. Por Eliyah Ubayonaben Yosef, director Shalom Averrimorj. New York. Aliyot es el plural hebreo de Aliyah o Aliyah que significa subir. Cada vez que una persona, o le, sube a la Bimah debe recitar la Braja Bendición, antes de comenzar el Baal Kore, la lectura y al cerrar la misma. Esto se hace cada vez que el Baal Kore lee la porción para Sha, correspondiente. El Mastir es la última persona que se llama a la Bimah y es invitada a leer la porción de la Aftara Profetas. Esta es la Braja de la lectura de la Torah. La Bimah y el Mastir es la Braja de la Bimah y es la Braja de la Bimah y es la Braja de la Bimah y es la Braja. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Y me dejará y violará el pacto que hice con él Entonces se encenderá mi ira contra él en aquel día Y los abandonaré, y esconderé mi rostro de ellos De manera que será consumido Y le alcanzarán muchos males y angustias De modo que dirá en aquel día Ciertamente por no estar mi Dios en medio de mí Y yo ciertamente habré escondido mi rostro en aquel día Por todo el mal que Él habrá hecho Por haberse vuelto a otros dioses Y ahora, escribe para vosotros este cántico Y enséñalo tú a los hijos de Israel él poniéndolo en su boca, para que este cántico me sirva de testimonio contra los hijos de Israel. Porque cuando a este pueblo le hubiere introducido yo en la tierra que juré a sus padres, la cual mana leche y miel, y él hubiere comido y se hubiere saciado y engordado, se volverá a otros dioses y le servirán, y me irritarán y violarán mi pacto. Y sucederá que cuando les hubieren alcanzado muchos males y angustias, este cántico responderá contra ellos como testigo, porque no será olvidado de la boca de su descendencia. Porque yo conozco su inclinación en virtud de la cual obran hoy, aun antes de que los trajera a la tierra prometida. Y escribió Moisés este cántico en aquel día, y lo enserió a los hijos de Israel. Y, el Eterno, ordenó a Josué, hijo de Nun, y le dijo, Esfuérzate y ten ánimo, porque tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les tengo jurada, y yo estaré contigo. Y aconteció que habiendo acabado Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta que las hubo concluido, ordenó Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto del Eterno, diciendo, Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno, vuestro Dios, para que quede allí por testimonio contra ti, porque conozco tu rebeldía y tu dura cerviz. He aquí que estando yo todavía vivo en medio de vosotros, rebeldes habéis ido para con el Eterno. ¿Cuánto más lo seréis después de mi muerte? Congregadme a todos los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros guardias, para que yo diga en su presencia estas palabras, y ponga a los cielos y a la tierra por testigos contra ellos. Porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis ciertamente, y os apartaréis del camino que os he ordenado, y así os sobrevendrá el mal en los días venideros, cuando hayáis hecho lo que es malo a los ojos del Eterno, provocándole a ira con las obras, Moisés dijo en presencia de toda la congregación de Israel las palabras del cántico hasta su conclusión. Máztir. Congregadme a todos los ancianos de vuestras tribus, y a vuestros guardias, para que yo diga en su presencia estas palabras, y ponga a los cielos y a la tierra por testigos contra ellos. Porque yo sé que después de mi muerte os corromperéis ciertamente, y os apartaréis del camino que os he ordenado, y así os sobrevendrá el mal en los días venideros, cuando hayáis hecho lo que es malo a los ojos del Eterno, provocándole a ira con las obras. Moisés dijo en presencia de toda la congregación de Israel las palabras del cántico hasta su conclusión. Bendito seas tú, oh Eterno nuestro Dios, Rey del Universo que nos diste, tu Torá, la Torá de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito seas, oh Eterno, que nos concediste la Torá. Todos dicen Amén. Lectura de la Aftaraosea 14, 2, 10 y Mica 7, 18, 20. Bendito seas tú, eterno Dios nuestro y Rey del Universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste en sus palabras, que fueron enunciadas con verdad. Bendito seas tú, Eterno, que escogiste la Torá, a Moisés tu siervo, a tu pueblo Israel y a profetas de la verdad y de la rectitud. Vuelve, oh Israel, a Adonai tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved al Eterno, y decidle. Quita toda iniquidad, y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. No montaremos en caballos, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos. Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi vida se apartó de ellos. Yo seré a Israel como Rocío. Él florecerá como Lirio, y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, y será su gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra. Serán vivificados como trigo, y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré, y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos del Eterno son rectos, y los justos andarán por ellos. Mas los rebeldes caerán en ellos. Micúeas 7, 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Bendito seas tú, Eterno, Dios nuestro y Rey del Universo, fuerte de todos los mundos, justo en todas las generaciones. Dios fiel, que dice y obra, que promete y cumple, cuyas palabras son verdad y justicia. Fiel eres tú, Eterno, Dios nuestro, y tus promesas son merecedoras de fe. Ninguna de tus palabras dejará de cumplirse, porque tú eres Dios y Rey fiel, y piadoso. Bendito seas tú, Eterno, Dios fiel en todas tus palabras. Amén. Ten piedad de Sion, pues es el hogar de nuestra vida, y salva a esa ciudad afligida de espíritu, pronto y en nuestros días. Bendito seas tú, Eterno, que alegras a Sion en sus hijos. Alégranos, oh Eterno, Dios nuestro, con la llegada de Elías, tu profeta y servidor, y con el reinado de David tu ungido. Llegue pronto su advenimiento y haga regocijar nuestros corazones. No permitas que extraños se sienten en su trono, ni que otros hereden de su gloria, pues por tu santo nombre le juraste que su luz jamás se extinguirá. Bendito seas tú, Eterno, escudo de David. Resumen de la Parasá. En este, el último día de su vida, Mose va de tienda en tienda a través del campo, diciendo adiós a su querido pueblo, animándolos a cumplir la Torah. Mose les dice que ya sea que él esté o no entre ellos, Dios está con ellos, y derrotará a sus enemigos. Luego convoca a Yeshua, y enfrente de todo el pueblo, le exhorta que sea fuerte y valiente como líder del pueblo judío. De esta manera fortaleció el estatus de Yeshua como el nuevo líder. Mose les enseña la mitzvah de aquel, que cada siete años en el primer día de los días intermedios de Sukkot, la nación entera, incluyendo niños pequeños, se debe reunir en el templo para escuchar al rey leer del libro de Debarim. Las partes que se leen tratan de la fidelidad hacia Dios, el pacto, la recompensa y castigo. Dios le dice a Mose que su fin está cerca, y que por eso debe convocar a Yeshua a que esté con él en el Mishkan, donde Dios le enseñará a Yeshua. Luego Dios le dice a Mose y a Yeshua que después de entrar a la tierra, el pueblo será infiel a él y comenzará a adorar otros dioses. Entonces, Dios ocultará su cara completamente y parecerá que el pueblo judío va a estar a la merced del destino y serán perseguidos por todos. Dios le ordena a Mose y a Yeshua escribir una canción, que servirá como un testimonio en contra del pueblo judío cuando peque. Mose la escribe y la enseña a los hijos de Israel. Mose completa su transcripción de la Torah, y ordena a los levirín ponerla al lado de la harón, arca sangrada para que nunca nadie escriba un nuevo rollo de Torah que sea diferente del original, al haber siempre una copia de referencia. Comentarios a la Parasá. Fue Mose y habló estas palabras a todo Israel 31, 1, porque la Torah no dice a dónde fue Mose, sino que sólo dice fue Mose. La razón es que Mose fue adentro de cada persona judía. En cada judío a través de los tiempos, hay una pequeña chispa de Mose Rabenú. Así, el final del versículo es de hecho el lugar a donde fue Mose. Fue Mose, y habló estas palabras, a todo Israel. Mayanash el Torah. Y al cabo de siete años, en el plazo del año de Shemitah, habrás de leer esta Torah, ante todo Israel, a sus oídos. 31, 10, 11, la Torah ordena la Mitzvah de aquel, que toda la nación, incluyendo mujeres y niños, se junten para escuchar al rey leer de la Torah. Esta Mitzvah se cumple en el primer año del ciclo de Shemitah, siete años, concluyendo con el año sabático. La razón por la cual la Torah conecta la Mitzvah de aquel a la de Shemitah es que en el año de Shemitah, el último año del ciclo, no se puede hacer ningún trabajo en la tierra, y las personas están liberadas de la presión de trabajar la tierra y vender su producción. En este momento, todas las personas, tanto grandes y chicas pueden prestar atención al servicio de Dios, y es así que las palabras de la Torah pueden entrar en sus oídos en un profundo nivel de entendimiento. Mesej Jojma. 31, 1. Y fue pues Moisés y habló estas palabras a todo Israel, fue pues Moisés para cada tribu, y mezra, para cada tienda individual, al campamento israelita, Ramban. Malvín, a la sala de estudio, Targún Yonatán. Véase Éxodo 33. 7, a partir de la tienda de comunión, Hitzkuni. O, Moisés fue a los hijos de Israel en lugar de reunirlos como de costumbre, Irsch. O, Moisés tomó la iniciativa, Esforno, o, Moisés terminó de hablar, Septuaginta. 31, 2. Bayomer alejen benneabes rinshana anogia yon lokalot lachet velabobadona y amarela y lota aboretallar de nace. Y les dijo, hoy completo 120 años de edad, no podré ya salir ni entrar más. Y el Eterno me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. Hoy soy 120 años. Este fue en realidad el 120avo cumpleaños de Moisés, y fue el día en que murió. Véase Deuteronomio 34. 7, Sota 13b. Salir y entrar Moisés no podía salir y entrar en los caminos de la ciencia sangrada, pero el vigor físico nunca le faltó, según vemos más adelante. Y Moisés tenía la edad de 120 años cuando murió. No se le oscurecieron los ojos ni decayó el esplendor de su rostro. Deuteronomio 34. 7. Literalmente, salir y entrar. Ver números 27, 17. Algunos dicen que esto denota liderazgo en el aprendizaje de la Torá, 13b Sota, Rambán, o en la guerra, Ibnezerá. 31, 4. Veas a Adonai laemka a Serasale Sihonuleok malgeia emoriulear samaserish midotam. Y hará el Eterno con ellas como hizo con Sihoniok, reyes de los emoreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Sihon y Ok según una antigua tradición, Sihon y Ok eran hermanos, y los dos eran de más de 800 años de edad en el momento. Ambos eran gigantes, pero Ok era el mayor, 61 a Nida. Vaquía. Ver números 21. 21, 24, 33, 35. 31, 5. Así pues, las entregará el Eterno delante de vosotros, para que hagáis con ellas conforme a todo este mandamiento que os he ordenado. Conforme a este mandamiento Verde Euteronomio 20. 10, 18, Hitzkuni. 31, 9. Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Levi, que llevaban el Arca del Pacto del Eterno, y a todos los ancianos de Israel. Ley esta ley quiere decir desde el Génesis hasta el fin del Pentateuco, que Moisés les entregó antes de su muerte. Pero esta ley del versículo 11, significa una parte del Deuteronomio, Rasí. La dio a los sacerdotes literalmente, que llevan. Algunos dicen que esto indica su embalaje inicial del Arca como se indica en números 4, 5. Otros dicen que esto alude al hecho de que los sacerdotes que lleven el Arca al otro lado del Jordán, Josué 3, 13, 17. Hitzkuni. 31, 10. Y les ordenó Moisés, diciendo. Al fin de cada siete años, en el tiempo fijado del primer año del año sabático, en la fiesta de las cabañas, después es decir, al comienzo del primer año del ciclo sabático, Sota 41a. Yad, Jajiga 3, 1. Bérexodo 23, 16. Liberación Shemitá en hebreo. Béase Deuteronomio, 15, 1. Sukkot. Algunos dicen que fue leído en el segundo día de Sukkot, el primer día intermedio Minjad Ginuk 612. Mientras que otros sostienen que fue leído por la noche, en la víspera de la segunda jornada, Tiferet Yisrael, Sota 7, 48. Ve a la Sota 41a. Yad, Jajiga 3, 3. 31, 11. Bebo kol Yisrael erau tetpenei adonayelo hijabamakoma seryeibjartikra petatorazot nejet kol Yisrael beozneigen. Cuando viniere todo Israel a comparecer ante el Eterno, tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Leyes de mandamiento recaería más tarde sobre el rey de Israel. En Jolamoé, mediados, de la fiesta de Sukkot, cabañas, al comienzo del primer año de la Shemitá, año sabático, se tocaban las trompetas en Jerusalén para congregar al pueblo. Se traía una bima, estrado, de madera y se colocaba en la sección reservada a las mujeres en el templo, y el rey se sentaba allí con todo el pueblo alrededor. Recibía la tora de manos del sumo sacerdote y estando de pie, pronunciaba la bendición de la tora y leía desde el principio del Deuteronomio hasta el trozo de la Shemá, capítulo 6,9, Aserte Aser, Deuteronomio 14, 22, las amonestaciones de la perasa de Kitabó, Deuteronomio 28,15, etc. Verrasi. Pues estos trozos incitan a cumplir los preceptos de la tora y fortalecen la fe en Dios. Seguidamente, el rey pronunciaba la última bendición de la tora. En este acto, el rey representaba a todo el Estado judío ante la ley divina. Todas las antiguas legislaciones identificaban la relación soberano-pueblo con las de amo-siervo, y los conceptos de entrega, venta, herencia de reinos y posesiones, significaban que cada monarca era amo y señor absoluto. El judaísmo introdujo por primera vez en la historia, uno de los conceptos esenciales del progreso, que luego sería patrimonio universal. La Constitución. El rey mismo tenía obligación de leer las leyes a su pueblo, la tora, significando con ello que él no era el amo, sino solamente un servidor, no era el fin, sino un instrumento de su pueblo. Por otra parte, el pueblo entero simbolizaba la obediencia a la ley, es decir, la realización práctica de los principios morales. Otro principio del mandamiento de aquel es el amor al extranjero, verso 12. La tora de ninguna manera nos incita a odiarlo, sino al contrario, nos muestra que como ser humano se halla cerca del Eterno, y siempre le será posible llegar a él. En las asambleas griegas, en determinadas ciudades, se castigaba con la muerte al extranjero que osara intervenir en ellas. Por el contrario, en la congregación judía se convoca a los extranjeros, con la esperanza de que llegará el día en que todos los pueblos estén iluminados por la luz divina. 31.16. Bayomer Adonai el Moseineja shogefima boteija becama amacebe zanahare y eloine hara aretsaserubashamabe kirbo baazabani beceredbritiaser karatirito. Y dijo el Eterno a Moisés, He aquí que tú estás a punto de yacer con tus padres. Y se levantará este pueblo y errará en pos de los dioses extraños, los de la tierra en medio de la cual él va a entrar. Y me dejará y violará el pacto que hice con él. Dioses ajenos de la tierra, Ramban, Septuaginta. O, dioses de los extranjeros de la tierra, Targum, Rasi. 31.17. Bejará apibobayomau baazaptimbeistartifanaymeembeayaleekolumetsau raudrabodbetsarodbeamarbayomau alualkieineloaibekirbimetsaunyaraotaele. 32.17. Entonces se encenderá mi ira contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé mi rostro de ellos, de manera que será consumido, y le alcanzarán muchos males y angustias. De modo que dirá en aquel día, ciertamente por no estar mi Dios en medio de mí, ocultar mi rostro. 33.17. Quitando la providencia y protección divina, Morenebukim 1, 23, 3, 51. O, como un signo de amor, como si Dios no puede soportar la idea de ver a Israel siendo castigado, Baaleitosafot. Hitzkuni. Paaneajratá. 31.19. Beataquitbulahemetashiraazotbelandaedbeneiisrael simabefienlemahantieyeliasiraazotleedbibneiisrael. Y ahora, escribe para vosotros este cántico, y enséñalo tú a los hijos de Israel poniéndolo en su boca, para que este cántico me sirva de testimonio contra los hijos de Israel. Escribe el mandamiento fue para Moisés y Josué juntos, así como para iniciar Josué, Rambán. Comparese Sotá 13b. Esta canción la canción conocida como Azinu, de Euteronomio 32. 1, 43, Rasi, Rambán. Otros dicen que denota toda la Torah, Ralvá, posiblemente porque la Torah especial que Moisés escribió puntos contenidos de vocales y canteyatión, con pares etzafenat paaneaj. De este versículo se deriva del mandamiento para cada judío a escribir, o han escrito para él, de un rollo de la Torah, Sanedrín 21b. Ya, Sefer Torah 7. 2. Algunos dicen que esto se debe a que con la escritura de la canción de Azinu, la Torah se terminó. Béase Deuteronomio 31, 24, Torah Temimá. 31, 23. Y, el Eterno, ordenó a Josué, hijo de Nun, y le dijo, Esfuérzate y ten ánimo, porque tú llevarás a los hijos de Israel a la tierra que les tengo jurada, y yo estaré contigo. Y, el Eterno, Sadia, Rasí, Rambán. Compárese Deuteronomio 31, 14. O bien, Moisés dio a Josué órdenes en nombre de Dios, diciendo. Ibnezra en Deuteronomio 31, 15. 31, 24. Y aconteció que habiendo acabado Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta que las hubo concluido, hubo concluido finalización de la Torah de Deuteronomio 31, 14, hasta el final, Esforno. Algunos dicen que la sección de Deuteronomio 32, 44, ya había sido escrito, y con la canción a Azinu la Torah se completó, Ibnezra en Deuteronomio 31, 1. Rambán. Ver nota en Deuteronomio 31, 19. En el Talmud hay una cuestión de si Moisés o Josué escribió Deuteronomio 34, 5, 12, que describe la muerte de Moisés, babábatra 15a. 31, 26. La coajet seferatola cebesantemoto mitzadaron britadonayelo y jembeayashambejaleer. Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto del Eterno, vuestro Dios, para que quede allí por testimonio contra ti. Lado existen dos opiniones al respecto de, donde se colocaba el libro de la ley. Algunos rabinos dijeron que había un estante saliente del arca, y allí era donde se ponía. Mientras que otros afirmaban que dicho libro se colocaba dentro del arca, junto a las tablas de la ley. En un estante unido al arca, babábatra 14b. Rasi. Otros dicen que estaba dentro del arca, para el lado de las tabletas, babábatra 14a. De acuerdo con la primera opinión, la Torah se colocó después en el cofre de oro enviado por los filisteos, que se colocó cerca del arca, y vid. Véase un Samuel 6. 8. Preguntas al rabá y mose. Estimado rabá y mose. ¿Qué se supone que uno debe hacer si un sefetola se cae? Una persona me contó que se encontraba con otros en un cuarto que tenía un sefetola sobre una mesa mientras otra persona lo mostraba a niños. Un lado del sefetola rodó de la mesa hasta el piso. Dijeron que el sefetola estaba bien, pero me preguntaron si yo sé que se supone que se debe hacer en esta circunstancia. ¿Debe una persona ayunar por un día, 40 personas por un día, o una persona ayunar por 40 días? ¿O todo lo que dijeron es buba maizá? Puro cuento. Estimado Talmida Kiba. No, no es buba maizá. Quizás habrás escuchado del niño que le dijo a su madre, Mamá, ¿te acuerdas de ese jarrón antiguo, de más de 3,000 años, por el que siempre te preocupas que yo lo vaya a quebrar? Pues bien mamá, ya no tienes que preocuparte más. La Torah es un artículo muy sagrado. El dejar caer un rollo de Torah indica un cierto grado de falta de cuidado y de conceptualización de su santidad, seguramente serías muy cuidadoso si le vas a enseñar tu valioso jarrón de la sexta dinastía Ming a unos niños, ¿no? Cuando alguien hace algo malo, ciertas acciones pueden aligerar su culpabilidad. Dicha acción se denomina Tikun. Un Tikun por lo general sigue una regla conocida como Midakenegetmida, que quiere decir que está conceptualmente relacionado a la transgresión. El ayunar 40 días ayuda a limpiar la falta de respeto demostrada al Sefetora, la cual fue dada en 40 días. Ya que todos los presentes sintieron la enorme desgracia y degradación, ellos también deberían ayunar. Sin embargo, este ayuno de 40 días no tiene que ser 40 días consecutivos, y solamente incluyen las horas del día, no las de la noche anterior. Hoy en día las personas no son tan fuertes y sanas como solían serlo. Así que en lugar de ayunar, todos los presentes deberían donarse de acá, caridad. En tu caso, el Sefetora no cayó completamente al suelo, sino que solamente un lado. Le pregunté a Rav Haim Pinhas Steinberg, Shlita, al respecto, y él dijo que ya que el Sefetora no cayó por completo, no es tan malo como si hubiera caído entero. Sin embargo deberán darse de acá ya que de todos modos el Sefetora fue deshonrado. Fuente Igerod Mosé, Oraj Haim 3, 3 Querido Ravai Mosé ¿En qué situación es una mitzvá comer, pero sólo se puede comer alimentos par B? Respuesta En el Melavé Malca durante los 9 días, luego de haber comido carne. Los 9 días desde Rosh Jodeshah hasta el 10 de Av son días de luto por la destrucción del Betamitlash, durante los cuales nos refrenamos de comer carne y beber vino. En Shabbat, sin embargo, se permite comer carne. Luego de comer carne, uno debe esperar un periodo de tiempo antes de comer algo lácteo. Por lo tanto, alguien que comió carne cerca de la culminación de Shabbat no puede comer productos que contengan leche por el periodo subsiguiente. Pero durante los 9 días no puede comer carne tampoco. Así que la situación se puede dar de que estás comiendo la seuda de Melavé Malca, la cuarta comida de Shabbat que es una mitzvá, y solamente podrás comer alimentos que son par B. Hay una disputa entre los posquín sobre si la carne que sobró de Shabbat se puede comer en el Melavé Malca durante los 9 días. Le pregunté a Rav Haim Pinhas Schoenberg, Shlita, sobre este respecto, y dijo que es mejor ser estricto. Yair Ratzon, que podamos nosotros merecer ver la reconstrucción del Betamikdash. Fuentes El Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur se llama Shabbat Shubah, que quiere decir retorna o arrepiéntete. La primera palabra de la Aftarah es Shubah, retorna a Israel a Asem tu Dios, ya que has tropezado con tu iniquidad. Así como a una persona que se le ha encontrado culpable por la corte y su única esperanza es dejarse caer en la misericordia del Rey, así también el profeta exhorta al pueblo judío a dejarse caer en la misericordia del Supremo Rey de Reyes, y suplicar por clemencia, porque sólo él, en su gran bondad, tiene el poder de anular el veredicto y perdonar sus pecados y transgresiones. El Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur es conocido como Shabbat Shubah o Shabbat de retorno, arrepentimiento. El nombre es una referencia a las palabras de apertura de la Aftarah de la semana. Shubah Israel, vuelve oh Israel. Esta Aftarah se lee en honor de los diez días de arrepentimiento, los días entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. El profeta Oseas exhorta al pueblo judío a vuelve, Israel, al Señor tu Dios, animándoles a arrepentirse sinceramente y pedir perdón de Dios. Oseas insta a los judíos a poner su confianza en Dios, no en Asiria, caballos poderosos o ídolos. En ese momento, Dios promete eliminar su ira de Israel, seré como rocío para Israel, que florecerán como una rosa. El profeta pasa luego a predecir el retorno de los exiliados y el cese de la idolatría entre la gente. La Aftarah concluye con una breve porción del libro de Mikuyas, que describe la bondad de Dios al perdonar los pecados de su pueblo. El no mantendrá siempre su enojo, porque él es un amante de la bondad. Él tendrá piedad de nosotros, él agarrará nuestras iniquidades y tirará todos nuestros pecados a las profundidades del mar. Mikuyas concluye con la firme convicción de que Dios recuerde los pactos que hizo con los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dos comentarios del Sefatemeth Shabbat Shuba. Este es el primer Shabbat del año, y por esto es que su santidad necesita ser cuidada especialmente. El Talmud dice, si el pueblo judío hubiese cuidado el primer Shabbat, ninguna nación ni ninguna lengua hubiese podido gobernar sobre ellos. En Rosh Hashanah un nuevo orden es creado para todos los días del año. Así, si el primer Shabbat del año es correctamente observado, entonces todo el año es correcto. Shabbat es una ayuda para la Tesuva. Como nuestros sabios enseñan, Berahov 37, un Tzadik Gamur, una persona recta completamente, no puede estar en el lugar donde un Baal Tesuva, alguien que retorna al judaísmo, está. Los Tzadikim, justos, sostienen el mundo, como está dicho en Proverbios, un Tzadik es el pilar del mundo, pero el camino del Baal Tesuva está antes que el mundo y por sobre el mundo, como dice el Talmud. La Tesuva precede al mundo Pesajim 54. Shabbat también tiene un esplendor que está más arriba de los días de la semana, un reflejo del mundo venidero. Canciones que cantamos en la mesa de Shabbat. Surmiseló. Ribón cola hola mi mamo de todos los mundos. Ajalfa neja ameirim. Limsojem bezegeltof veineja uveinejolvnei adam. Imploraré tu rostro radiante, para hallar favor y entendimiento a tus ojos y a los ojos de todos los hombres. Con referencia al relato de la Torah de que hacen bendijo al séptimo día Berbesir 2, 3, el Midrash explica que él lo bendijo con un rostro radiante. El rostro del individuo brilla durante el Shabbat de un modo en que no brilla el resto de la semana. Esto ha sido sugerido como el motivo por el cual decimos Shevabra Jot 7 bendiciones en las comidas del Shabbat a pesar de que no haya presente ningún invitado nuevo, pues en Shabbat todos tenemos un nuevo rostro, que justifica la repetición de dichas bendiciones. Por eso le imploramos a Asen que nos confiera un poco de su rostro radiante, para que nuestras nuevas personalidades hayan favor a sus ojos y a los de todos los que nos ven. Promesas de Asen. Isaías 55, 6, Dizu Adonaibe y Matseo Keraubi y Yotokarov. Buscad al Eterno mientras pueda ser hallado, invocadle en tanto que está cercano. Escrito y recopilado por Rabino Yaacof Aser Sinclair de la Organización Orso Mayats de Israel y Monsei. Editado por el maestro y periodista Eliyahu Bayoná, director de la Organización Shalom Aberdeen de Monsei, New York. E-mail, eliyahubayoná arroba mail punto com. Correos, eliyahubayoná arroba mail punto com. Copyreads copyright Shalom Aberdeen Org, Monsei 10952, New York.